Donde le voy a dar este recadito a esta hermosa bebé que está en el vientre de su mamá y dice Mamá, estoy aquí, hoy creciendo en tu pancita, tú eres feliz Mamá, gracias a ti, Dios me puso en tu camino Para vivir Aún no he visto tu rostro, pero sí escucho tu voz Ya quisiera conocerte y abrazarte, mi bebé Sé que todo lo que sufres, mami, lo haces por mí Has perdido la figura, no te importa, todo es por mí Y el aplauso para la bebé que ya está por nacer Aplauso para Carter y nuestros mejores deseos, Dios la bendiga, mi hija Su amiga está en el show Amén Amén Amén